Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales de la conferencia en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de 12 jóvenes y menores de edad en una posada en Salvatierra, Guanajuato. Dice el presidente López Obrador que se trabaja en saber el móvil, pero apuntó a que en Guanajuato el principal problema de la violencia tiene que ver con el consumo de drogas, pero que únicamente en el corredor industrial. Dice el mandatario mexicano que se tiene que enfrentar esta situación y que bueno, pues están analizando por qué se da este consumo una vez que liga esta situación con el tema del asesinato de los jóvenes. El mandatario federal aseguró que la Fiscalía Estatal no ha solicitado ayuda de la federación, pero que es su obligación aportar todo lo necesario para aclarar este hecho. También hoy el presidente López Obrador habló en torno a la Guardia Nacional. Dice el mandatario mexicano que sí, en efecto, a partir del primero de enero de 2024, el mando sí lo tomará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque eso viene en la resolución que envió el Poder Judicial en torno a una acción de inconstitucionalidad. Lo que dice el presidente es que este paso sí se da, pero con la salvaguarda de las prestaciones y también de los rangos que tengan los militares que fueron asignados de las Fuerzas Armadas a esta nueva corporación, la Guardia Nacional. Y dice el mandatario que él no está de acuerdo, él quiere un mando militar, no un mando civil. Así es que no le gustaría que todo lo que tiene que ver con la operatividad y la administración se quede en manos de una Secretaría Civil como es la Secretaría de Seguridad y que enviará la iniciativa para una reforma constitucional que lleve al control de la Sedena sobre la Guardia Nacional hacia los próximos años. Pero mientras esto no suceda, sí se queda al mando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dice el presidente que muchas veces se le echa la culpa al ejército de todas las masacres que se puedan dar o actos de irregularidades o de violaciones a derechos humanos, pero son mandos civiles los que las ordenan. Hoy también el mandatario mexicano aseguró que no hay ningún tema de destrucción, no hay ningún intento de devastación en el caso de las zonas de las reservas que están alrededor de la obra que él considera la magna, que es el Tren Maya. Dice el presidente que para la construcción de los hoteles que están alrededor de esta mega obra de su sexenio no se tiene ningún tipo de irregularidad en torno al tema de medio ambiente y que además los hoteles se están construyendo a una distancia considerable de lo que son, por ejemplo, las zonas arqueológicas. Finalmente asegura que no tiene nada en contra del ministro Javier Lainez, incluso dice que le cae bien, pero de nuevo arremetió porque aseguró que lo toma como ejemplo para mostrar la podredumbre que hay en el Poder Judicial y bueno, le enumeró otra vez algunas de las resoluciones por las que él considera que responde a intereses económicos y no del pueblo. Estos fueron los temas principales de la conferencia en Palacio Nacional para Proceso Dalila Escobar. Gracias. 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 Gracias.